Señoras, señores, hoy os voy a enseñar cómo transferir dinero entre vuestras cuentas de Binance sin ningún tipo de comisión. Suponte que le quieres enviar dinero a un amigo, que quieres hacer algún pago, que quieres enviarle dinero a otra persona en la otra punta del mundo, pues si tú tienes cuenta de Binance y esa persona también tiene cuenta de Binance, lo puedes hacer sin ningún coste y es totalmente gratuito. ¿Cómo? Es súper sencillo. Te vienes aquí a cualquier criptomoneda, como por ejemplo yo aquí tengo mis BNBs, y le das a retirar. Una vez estás en el apartado de retiro, es muy sencillo, aquí a la derecha, olvídate de esta parte central, déjala de un lado. Te pone BinancePay, si vas a realizar un retiro para otro usuario de Binance, puedes usar BinancePay para hacer una transferencia inmediata sin comisiones. ¡Wow! Tienes que pulsarlo y yo me voy a hacer una transferencia entre mis dos cuentas, bueno ahora estoy usando la cuenta de mi mujer y me voy a transferir dinero a mi cuenta de Binance para que veas exactamente cómo es y que es totalmente gratuito. Lo primero te pide el teléfono o el correo electrónico o el ID de la cuenta de Binance donde quieres hacer el pago. Una vez lo pones, yo lo voy a hacer por ejemplo al teléfono, le das a continuar. Ahora te va a pedir que selecciones la divisa, por ejemplo voy a seleccionar BNB y recuerda, tienes que tener el dinero o en tu cuenta spot o en tu cuenta de fondos, en cualquiera de esos dos. De todas formas ahora lo verás. Voy a transferirme un BNB únicamente, nota opcional, voy a poner hola Nico, por ejemplo. No hace falta de hecho ni siquiera que pongas ninguna nota. Le das a continuar y aquí te dice, vale, de la billetera spot vamos a transferir un BNB. Le doy a confirmar y aquí me va a pedir una serie de códigos de verificación, como pues todas las veces que haces casi cualquier cosa en Binance. Una vez ya has puesto el código, pues simplemente te dice que ok, te da la opción de establecer un PIN, el cual pues bueno, simplemente es un PIN que te va a pedir para utilizar Binance Pay si lo quieres utilizar para comprar en algún comercio o para cada vez que quieras hacer una transferencia de este estilo. Yo ahora le voy a dar a cancelar y como puedes ver he transferido a mi otra cuenta un BNB. Ahora vamos a ver en mi otra cuenta si ha llegado y si ha llegado entero, sin comisiones. Ahora acabo de venir a mi cuenta y como ves no ha llegado, no está y esto quizá te pase la primera vez que hagas una transacción de este estilo. ¿Cómo puede ser que haya enviado un BNB y no esté en mi billetera Fiat Spot? No te preocupes, tienes que ir aquí en la parte de la izquierda a fondos y aquí es donde vas a encontrar tu BNB. Como puedes ver, aquí lo tenemos enterito y sin ninguna comisión. Y ya está y así es como se transfiere dinero entre cuentas de Binance sin ningún tipo de comisión, de manera totalmente gratuita. Como te digo, para que le transfieras a cualquier amigo, a cualquier familiar o puedes hacer un pago a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando ambos tengáis una cuenta de Binance. Si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil esta información, recuerda darle un buen like, ya que a ti no te cuesta nada y a mí créeme que me es de grandísima ayuda. Y por supuesto, suscríbete al canal para estar al tanto de todo el contenido relacionado con las criptomonedas e inversiones que estoy haciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!